Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy voy a quedarte con la información que te voy a platicar. Y es que nos confirman, ¿verdad? María Antonieta, que México ya tiene las alianzas estratégicas. Y no es ahí un tuit, no es ahí una mención en redes sociales, señores. Tenemos pruebas, ¿verdad María Antonieta? Así es, así que como dice Juncal, quédese con nosotros, porque lo tienes que saber. Porque tenemos pruebas y aquí te lo vamos a confirmar en esta entrevista. ¿A quién entrevistaríamos? A López Obrador, Marcelo Abrat, es un funcionario. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien, mis queridos charritos, es oficial, no es un cuento. Y es que en realidad México ya comenzó a hacer estas alianzas estratégicas. Y este nuevo gobierno ya está lanzando a funcionarios a comenzar acuerdos con China. Y a continuación te lo vamos a presentar en este video con pruebas. Y te vamos a decir tal cual, qué fue lo que se pactó hace unos días con China. Y México ya está moviendo los hilos para no estar solamente dependiendo de Estados Unidos. Pero antes de arrancarte, quiero platicar que esto no hubiera sido posible gracias a María Antonieta, quien es la directora de la Unidad de Investigaciones de Patria 24-7, uno de nuestros canales hermanos. María Antonieta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juncal? Amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos a sus órdenes. Platícanos, ¿de quién se trata, María Antonieta? Esta visita que hizo el diputado Ignacio Campos Sequígua, pues abrió la puerta a lo que ya nos había abierto el ingeniero Cruz González. Que creo que es, pues es un parteaguas. Totalmente de acuerdo, María Antonieta. Así que, amigos, agárrense. Porque a continuación les vamos a presentar una entrevista que no, 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 señores. Si ustedes tenían dudas si México y China eran amigos hoy, estas dudas van a terminar. ¿Están listos? Vamos a ver la entrevista. Vamos. Claro que sí, Juncal. Y nuevamente, muy buenas tardes, María Antonieta. Un saludo a todos sus seguidores. Y bueno, soy diputado federal por el 9º Distrito de Uruapan, Michoacán. Soy secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. También soy miembro de la Comisión de Economía y de Hacienda. Y pues aquí estamos a la orden para contestar todas sus preguntas. Pues bien, me presento. Yo soy Juncal Solano del Charro Político. Actualmente soy estudiante de Derecho aquí en Guadalajara, en la UDG. Y pues tenemos aquí nuestro canal, que es el Charro Político. Y estamos muy, muy emocionados por esta... Pues sí, por habernos permitido el día de hoy hacerle esta entrevista. Creo que podemos sacar cosas muy provechosas. Hoy más que nunca, que los mexicanos están tan metidos en la política, en las redes sociales. Y cada vez nos queremos informar más y queremos conocer a nuestros diputados. Y yo soy María Antonieta Flores, que hablamos el otro día con muchísimo gusto. Y sobre todo a mí me encantaría escuchar lo que usted vio en China, que además de ser un país tan extraordinario, bueno, ahora con lo que usted vio de eso, yo sí quiero que platiquemos en un momento. Bueno, arrancamos usted en días pasados, o sea, casi ya el jet lag ya lo superó, supongo. Estuvo en China, sobre todo me interesa la parte donde estuve en Soyang, donde está el centro de capacitación, de investigación, perdón, e intercambio entre China y México, que es un extraordinario proyecto, pues que va a dar mucha oportunidad a estudiantes, además por intercambios para que sean investigadores, para que estudien más. Pero sobre todo en cuanto a la tecnología y la tecnología de alto rendimiento del ingeniero Ernesto Cruz González, a mí me gustaría que nos diera sus impresiones. Le convenció el asunto, va a haber algo más, que eso va a intercambio comercial, que es otro de los puntos que ahí se manejaron. Fundamentalmente nuestra visita iba a encaminar en tres puntos fundamentales. El primero, los intercambios comerciales de todos los productos del campo. Dos, la transferencia de tecnología. Y tres, los convenios académicos que puedan darse para poder generar un nuevo conocimiento. Y en ese sentido nosotros hicimos la invitación a varios empresarios de aquí, de municipios de nuestro estado, y afortunadamente tuvimos buena aceptación. Fue una delegación de más de 26 personas, bueno, en concreto 27 personas las que acudimos. Y bueno, se logró el objetivo, tuvimos un recibimiento muy, muy, muy bueno. Decirles también que tenemos que aprender mucho de los chinos, su disciplina en el trabajo, su esfuerzo diario, continuo, y el apoyo que se dan entre ellos mismos. Diputado, aquí toca un tema muy interesante, que es el siguiente. Debemos aprender mucho, y así lo dijo textualmente, debemos aprender mucho de los chinos. ¿Cuál podría ser su visión? ¿Es momento de que México comience a emprender más negocios con China? ¿Es momento de que México comience a hacer más relaciones económicas? ¿Y usted que tuvo la posibilidad de estar hace unos días en China, ¿qué tanta disponibilidad existe por parte de esta nación de comenzar a hacer negocios con México? Hay toda la disponibilidad por parte del gobierno chino. Yo estoy sorprendido. China tiene 40 años de ser una economía de mercado, pero con un sistema político igual, un sistema económico de mercado, pero con un régimen político muy bien determinado, que es un solo partido, el Partido Comunista, y que eso les ha permitido lograr en estos 40 años grandes avances que nosotros muchas veces no lo hemos podido conseguir por más de 80 años. Entonces, ellos tienen una visión de la diversificación de los mercados, tienen una visión también que no pueden satisfacer la demanda de sus más de 1.400 millones de habitantes y que requieren de alianzas comerciales con otros países. Y creo que es una gran oportunidad para nosotros, como México, que tiene una diversidad de climas, de productos agrícolas, que podamos diversificar nuestros mercados. No tenemos que estar siempre dependiendo del mercado de Estados Unidos. ¿Y concretamente qué es lo que ustedes definieron ahí? ¿Hubo alguna firma, algún convenio ya para iniciar pronto? ¿O arrancar algo? Sí, con esta provincia se firmó un convenio en estos tres puntos que les comentaba. Se está elaborando una plataforma digital donde se están llenando las fichas técnicas de los productos que se pueden exportar para que a su vez el gobierno chino nos mande los lineamientos. Y bueno, la gente que fue pudo constatar de la gran oportunidad que hay, de la apertura que hay por parte de los empresarios chinos y del gobierno chino, que es muy importante, porque muchas veces cuando va un empresario solo a hacer un contacto con algún otro empresario chino, muchas veces no se dan los resultados adecuados. Nosotros nos están ofreciendo poner una oficina ahí en el centro de agronegocios para que haya una persona que esté verificando cuando llegue la mercancía, llegue con las condiciones necesarias y con el respaldo del gobierno para poder consolidar este proyecto. Entonces yo creo que ha sido un gran esfuerzo y bueno, yo por mis funciones en la comisión de presupuesto, pues tenemos un equipo de trabajo que nos está ayudando a consolidar este tema. Y sobre todo, ¿en qué productos cree usted que son los más viables para que se exporten a China? Pues mire, ahorita ya tenemos lo que es aguacate, guayaba, salsamora, productos con valor agregado, plátano, productos con valor agregado, frutas secas, productos como también la papaya. Entonces, la carne, la carne también se está ya solicitando. Hoy tuvimos una reunión con gente de su carne para también poder ver cómo podemos introducir este producto allá, porque también tenemos que llevar un proceso de certificación de nuestros productores, de nuestros ganaderos, que no cuentan con los rastros certificados y demás. Entonces, pero queremos ya iniciar para poder tener las condiciones necesarias y tener buenos resultados. Diputado, hay una pregunta. ¿Esta situación, el hecho de que usted fuera a China hace unos días, ¿es casualidad o se debe también a esta situación que se está viviendo con Estados Unidos un poco tensa? ¿O usted ya lo tenía en su agenda o también tuvo lo que ver esta situación que se está viviendo con Estados Unidos? No, yo creo que fue una coincidencia porque nosotros ya veníamos trabajando, pero también quiero decir que creo que ayudó un poco al tema, porque en esa semana que estuvimos por allá estuvo sonando el tema políticamente, ¿no? Y bueno, pues también de alguna manera creo que contribuimos a poder demostrar que nuestros productos son competitivos en cualquier parte del mundo y para que también Estados Unidos lo pudiera valorar un poco. Y yo te comentaba, comento que la economía de Estados Unidos, que se dice una economía 100% de mercado, es la economía más proteccionista que hay. Siempre tienen medidas proteccionistas y los aranceles es una muestra de ellos, pero lamentablemente el arancel finalmente al quien perjudica más es al consumidor final. Diputado, pero antes de concluir, ya pasando a otro tema, usted mencionaba que dentro de esta lista de productos que se están empezando a vender a China y que salen de aquí, de nuestro país, menciona el aguacate, mejor conocido como el oro verde de los mexicanos. Algo me llamó la atención el día de hoy, justamente hice un video al respecto porque hubo muchas peticiones por parte de los mexicanos, y es que justamente, y lo estamos viendo aquí en pantalla, justamente el día de hoy el doctor Mireles lanza un cuestionamiento diciendo lo siguiente, y dice, Lamentable que en casi cuatro años el gobierno de nuestro estado no pudo garantizar la seguridad. Estamos hablando del estado de Michoacán, estado del cual usted está representando en la Cámara de Diputados, y dice lo siguiente, Se demostró que hasta el cansancio que su estrategia no funciona. Deben entender que son miles los afectados y el pueblo les demanda seguridad. Bueno, es un tema, el de seguridad es un tema nacional, lamentablemente no hemos podido garantizar ese tema a los ciudadanos, para lo cual en la Cámara de Diputados generamos la Guardia Nacional, que tiene que ver con un tema muy importante, que es darle ciertas facultades al ejército para la seguridad pública, y bueno, en el caso particular del aguacate, habría que aclarar bien el tema, PUNCAL, porque hay que ver cuáles son los camiones que se están robando, sí, efectivamente ha habido mucho robo, pero son, por lo regular, son de los camiones que transportan la fruta del puerto al empaque, no del camión que sale, ya del tráiler que sale, el contenedor, hacia los diferentes puertos, donde va a ser, va a su destino final, pero también, pues sí limita el tema de los compromisos comerciales, y que tiene que haber un trabajo de manera conjunta entre la federación, el gobierno estatal y municipal, de las diferentes zonas de producción de los municipios donde más se produce, o están los empaques, que en este caso es Uruapan, Michoacán, donde se concentra el mayor número de empaques de exportación, para poder garantizar la seguridad, y es un tema que también los empresarios nos han estado continuamente preguntando, entonces yo creo que, y confío, que ya ahora que entre en funciones la Guardia Nacional pueda garantizarse la seguridad, y pueda estar abiertos los espacios para que los productores, los empresarios, empresarios puedan llevar su producto final, pero voy a insistir al interior de las comisiones en las que pertenezco para que haya más apoyo al campo, quejándonos o no haciendo nada, algo tenemos que contribuir, y yo me siento muy satisfecho de este viaje que realizamos a China, de haber conocido al ingeniero Ernesto Cruz, y estoy seguro que vamos a lograr grandes cosas en beneficio de México, en beneficio de mi estado, y de mi distrito también. No, y es que sí es un personaje, creo que es un hombre genial, que ha logrado hasta inventar el propio sistema, y hablar con las plantas, y eso como que dices, bueno, y aquí, ¿qué nos ha faltado? Pero qué bueno que lo diga un diputado, y muchísimas gracias por mi parte. Juncal. Gracias, diputado, tuvo un honor haberlo tenido aquí en el charro político, muchas gracias por escuchar nuestras dudas, nuestras peticiones, y por aclarar ciertas situaciones, yo sé que, como usted menciona, estamos arrancando, bueno, estamos porque ya estamos a seis meses, el tema de la seguridad pues es algo delicado, pero qué bueno que nos pueda brindar este espacio para respondernos estas preguntas que de una forma u otra a la ciudadanía le preocupan, y pues, como usted dice, hay que hacer nuestro trabajo, los mexicanos, pues para que este país pueda salir adelante. Claro que sí, me da mucho gusto, hacen una bonita combinación, experiencia y juventud, y también hay que llamar a los jóvenes, yo siempre he dicho que los jóvenes no son el futuro, son el presente de México, pero también se requiere la experiencia, y me da mucho gusto poder platicar con ustedes, y hay que impulsar a los jóvenes para que también tengan mayor participación en la actividad política, en las actividades cívicas, y la cuarta transformación no se va a lograr si no es con la participación de cada uno de nosotros. De todos, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, diputado, y nos vemos. Un abrazo, adiós. ¿Qué tal, amigos? Pues esa fue la entrevista, no, 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 la venta más buena, ¿verdad, María Antonieta? Sí, sobre todo viajamos a China, ¿a quién no le gustaría estar en China en estos momentos? Yo creo que a todo mundo, es un país extraordinario, lleno de misterios, pero sobre todo lleno de innovación. Así que es momento de darnos el valor que realmente los mexicanos tenemos, ver que tenemos la capacidad, tenemos la habilidad, y hacer, pues, sí, de una forma u otra, aprovechar los talentos que tenemos para que se queden aquí en México, y lo que se genere se quede aquí en México y se vea representado en producción, economía, oportunidades de trabajo, creo que eso es fundamental, apoyar a nuestra gente. Sí, totalmente de acuerdo, y también, esta entrevista me gustó para que los mexicanos pudieran darse cuenta a nuestro público que en verdad se está trabajando por generar más alianzas, y vemos cómo hay diputados como Ignacio que nos mostraron que realmente la mentalidad ya cambió, saben que en Estados Unidos no pueden confiar, saben que tienen que diversificar las estrategias de mercado, y se están yendo con China. Pues bien, amigos, por mi parte es todo, María Antonieta. No, y que pronto les vamos a tener también aquí la entrevista con el ingeniero Ernesto Cruz González, creo que todos debemos conocerlo y escuchar su sabiduría, ahora sí que se le despeja por todas partes. Totalmente de acuerdo, así que amigos, nos ayudan por favor a compartir este video, regalarnos muchos, muchos likes, pero lo más importante que nos dejes tus comentarios, ¿qué opinas de lo que viste en esta increíble entrevista? Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.